¿Qué está pasando? Gracias a mi familia y a todos mis amigos con la tradición que Dios nos tenga más salud para todos ¡Bravo! ¡La Ophelia! ¡Que hable la linda esposa! ¡Que hable! ¡Que le haga la linda esposa! ¡Volo 25! ¡La linda esposa! ¿Qué dice Piret? ¡No, no, yo no voy a llorar! ¡Volo 25! ¡La tía va a cantar! Yo lo único que doy gracias a Dios por haber encontrado a un buen hombre un buen padre, un buen esposo y que en las buenas y en las malas siempre está conmigo, siempre me ha ayudado y cuando estaba enferma, él me ha apoyado me ha me ha levantado de donde yo estaba echada para llevarme a hacer mis necesidades y yo le agradezco a Dios todo lo que él me dio ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo en la linda esposa! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Besito! ¡Chaope, chape! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se llama chape, pero en ese tiempo no se llama besito! ¡Claro! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que no podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes ver si apeló. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes ver si apeló. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios. Y ahí nos vamos, si nos dejan, que todos los demás nos olvidamos. Si nos dejan, que todos los demás nos olvidamos. ¡Bravo! ¡Bravo que los vamos a dejar!